Gracias por hacer una conexión más con la revista de medicina y salud pública, con los temas más importantes en MSP Latino en materia de salud y ciencia. Hoy con unos temas muy importantes empezamos con Colombia, pues las autoridades de este país están muy preocupadas por las aglomeraciones que se están registrando especialmente en el sector conocido como San Victorino en Bogotá. Las autoridades ya generaron suspensiones en el ingreso en esta zona. Las mayores concentraciones se han registrado en la calle 10 y en la carrera 11 del centro de Bogotá. Las autoridades están tomando las medidas con la administración distrital para tratar de contener el contagio por COVID-19. Por eso, la Secretaría de Gobierno de Bogotá inició operativos desde las 3 de la mañana que se espera se extiendan durante todo el mes. Asimismo, en otras partes del país, en ciudades importantes como Bucaramanga, varios videos que ya circulan en redes sociales registran varios tumultos de personas haciendo sus compras navideñas por el centro de la ciudad sin las medidas de distanciamiento social o uso correcto del tapabocas. Ahora, haciendo un panorama mundial, un análisis hecho con más de 3 millones de casos de COVID-19 ha constatado que los hombres tienen casi 3 veces más probabilidades que las mujeres de ser ingresados a una unidad de cuidados intensivos en un hospital. Este informe fue publicado por Nature Communications y también precisa que esta población tiene mayor riesgo de muerte, 1,39 veces más por coronavirus. El estudio sostiene que los datos hasta ahora reflejan que hay un sesgo de aumento de la gravedad en los pacientes masculinos. Sin embargo, advierten que esta afirmación aún no puede ser certera o validada con un análisis a gran escala con datos mundiales. Este estudio fue liderado por Katie Webb de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica y por Claire Dakin de la University College de Londres. Este estudio consistió en un metanálisis de 92 informes médicos realizados entre enero y junio de 2020 e incluyó 3 millones 111 mil 714 casos de 46 países y 44 estados de los Estados Unidos. Y otra noticia desalentadora en el panorama mundial la hizo justamente hoy una alianza de las ONG de derechos humanos como Oxfam o Amnistía Internacional quienes ya alertaron este miércoles que nueve de cada diez personas de países pobres no podrían acceder a la vacuna contra el COVID-19 en 2021 y exigieron justamente medidas a los gobiernos y farmacéuticas para que se produzcan dosis suficientes para todos los ciudadanos. En cambio, los países ricos, según estos datos arrojados, ha comprado suficientes dosis para poder inmunizar a todos sus ciudadanos incluso varias veces. Canadá justamente encabeza la lista de las naciones que cuenta con varias vacunas para proteger a sus ciudadanos hasta cinco veces. La nota indica que los países ricos, que representan solo el 14 por ciento de la población mundial, han comprado hasta el 53 por ciento de las vacunas más prometedoras. Encontraron también que 67 países en ingresos bajos y medios corren el riesgo de quedarse atrás frente a los países ricos. Y cerramos con una noticia interesante en materia de tecnología y también de salud, pues coronavirus ha sido el término más tecleado en el buscador más popular de Internet, Google, durante el 2020 y que más ha crecido en todo el mundo. Los datos sobre estos términos más buscados los ha dado a conocer justamente hoy Google, quien ha señalado que en medio de la pandemia mundial, las consultas de los internautas se han centrado mayoritariamente en conocer lo que está pasando alrededor de esta crisis en el mundo. El buscador también ha clasificado cuáles han sido las noticias por las que más se han interesado los internautas en este buscador y además de todo lo relacionado con coronavirus, también las elecciones estadounidenses han destacado en las búsquedas. Gracias a ustedes por hacer esta conexión especial con nosotros en la revista de medicina y salud pública MSP Latino. Consulte estas y otras noticias importantes en materia de salud en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en todas para que ustedes también estén siempre informados en materia de salud. Feliz tarde. Gracias. Gracias.